Este roguelike está todo guapo, hacedme caso, eh Froggies Battle, salió hace muy poco A finales de julio, mitad de julio Y me llamó bastante la atención, ¿no? A darle caña, sin mucho preámbulo y sin mucha mierda, ¿vale? Somos una rana en patinete ¿Vale? La cual, pues... Mira, puedes pasar por encima de sus enemigos Puedes caerles encima Creo que se puede jugar con mando, eh Porque el mando está al revés Ah, vale, que cualquier dirección cambia de dirección, ok Y el dash Entonces, como veis, el combate se realiza en esta esfera En la que tú puedes, eh, simplemente, pues, saltar Y poco más Saltar, hacer dash y vas matando a los enemigos que se encuentren, ¿vale? ¿Me han reventado? Cambias de dirección Lo cual me cuesta bastante entender todavía Vale, el dash no les hace nada Es la caída encima Y pasarles por encima, ¿no? Y consigues power-ups, evidentemente Eh, slingshot, tres de daño Esto es un arma, espada Ah, a ver Cambiar cartas, escoger cartas La espada Buen combo el hecho, ¿no? Vale, voy pillándolo Voy pillándolo Uno de magia Agilidad Skill Ah, no Skate Daño del skate Attack speed Daño del proyectil Skate Voy más rápido ahora Vale O sea, no hay daño por contacto del enemigo Voy pillándolo, voy pillándolo Están guapísimos Vida máxima Me curo hasta dos de vida perdida Skate Ok Lo que no sé es muy bien Cuando recibo daño, tío O sea Me imagino Ah, vale Ahí, ¿no? Ahí recibiré el daño Si me cae encima Parece que he jugado esto siempre Treinta años físico Daño de skate Frogo de band El boss ¿Cómo le estoy poniendo, no? A classic trick that deals damage multiple times Misato se convierte en un kickflick Puede ser crítico Invoca rayos Hace daño mágico No quiero daño mágico Voy a pillar el kickflick Es una locura este juego, tío Lo de que Lo de que el kickflick Haga daño múltiple Está roto Uy, va Qué poco daño Qué poco daño Son súper tanques, ¿no? Vale Le pegas por el lado Por donde no está Sin bolitos rojos Ay, soy gilipollas 5 al daño Archer hat 5 al daño Dispara flechas En arcos Music headset Daño Es mágico Nada, hay que pillar físico Porque estamos escalando con físico a tope, ¿no? Ah, golpean el suelo Estas Se han agafado Skate Porque sale como con magia Ah, porque tiene bonus de agilidad Qué bueno Mierda Mierda Se va complicando la vaina esta Noo, Herrier Hijo Vale, son las más difíciles de todas, ¿eh? Las ranas esas Esas son las más difíciles Las que van rodando You did it Who's the boss now? Be the first boss Desbloqueas una nueva El báculo de rayo Desbloqueas el escudo Quiero llegar al final Quiero llegar al putísimo final, ¿eh? Me han parecido dificilísimas Las ranas rodantes Bueno, dificilísimas tampoco Pero es complicada, ¿eh? ¿Probamos un arma diferente? Dice Te da un escudo por ronda Que previene el primer daño Que Froggy reciba Firewall Vamos a probar mágico ahora Uno de vida máxima Magia Sabes también cuál es el problema Que cuando quieres dodgear Estando por arriba De cabeza Te cuesta un montón Cuesta mucho Saber hacia qué dirección Estás apuntando, ¿sabes? Igual hay que utilizar más el... Esto El dash Una de vida máxima, venga También tuve que haberme curado un poco, ¿eh? Fuck you, bitch Fuck you, bitch Pero... Es que... No puedo, tío No sé cambiar de dirección O sea, sí sé cambiar de dirección Pero me resulta dificilísimo Vale Tengo que utilizar más el dash Pero tengo que utilizar mucho más el dash Tengo que utilizar más el dash, tío El dash es clave Daño mágico con bonus de suerte Salta 200 veces Me han dado un logro Magia Javier, hijo Eres un pelotudo Qué difícil Mátalo, coño Vale ¿Me curo? Ah Daño físico, físico Mágico Tú muertos a caballo Perro Vamos ¿Me curo? Bien Ahora estoy haciéndolo bien Mata a este ¡Uh, uh, uh! ¡Qué donje le he pegado! Skate, muso speed Ataca speed Frog of the Twins Bloque dos yeo, ¿no? ¡Muerto! ¡Muerto! Toma, ni me han tocado Hace aparecer fuego que hace daño mágico mientras te mueves Daño crítico multiplicado por cuatro La fuerza y la magia ahora se... Escalan con tanto físico como mágico Esto es muy bueno, ¿no? Dolor extra Pero es que no voy a crítico Voy a magia Fuerza y magia Estarán con tanto físico como mágico Prefi... Igual prefiero este Me persigue Ah, pero es súper débil Estos muertos a caballo, perro Una vida máxima Bien ¡Ay! Que dispara en cualquier dirección Cerdos ¡Me cago en Dios! No son fáciles estos, ¿eh? ¡Uy! Esos son duros Voy a llevar el escudo Que prevenga un daño ¿Cómo? ¿Ahora un boss? Vale, esto es una... Esto es una calentada Esto es una calentada ¿Dónde vas? ¿Qué es esta calentada de mapa? Desbloqueas un otro truco Big jump Spiky hat ¿Sabías que Froggy odia el capitalismo? Vale, quiero volver a intentarlo, ¿eh? Es muy divertido este puto juego, ¿eh? ¡Qué vicio! Toma Cuidado Vale Bowling ball ¿Cómo la lanzo? Ah, vale Es muy lenta Escala con físico No, escala con proyectil Escala con físico también Agilidad, ¿no? Lo que juego, ¿no? ¿Qué juego? 5 probabilidad crítica 10% de probabilidad de mejoras raras Lo que pega la bola a esa Lo que pega la bola a esa La pantalla y haces daño crítico Con todo tu proyectil ¿Cómo? Non-proyectil hits Me va a llevar esto El Storm Kick Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you ¿Qué poco daño hago, no? ¿Qué poco daño hago, no? Buah, siento que hago muy poco daño Tío Físico y proyectil Físico y proyectil No Tío, me confundo mucho a veces Cuando, no sé Cuando quiero cambiar de dirección ¿Sabes? Me hago un poco el lío Vamos ¿Vida? Vale Ah, señor de mi vida Pelotuda Ay Cuanta gente Vale Ay Qué difícil Más crítico Nah, es divertidísimo este juego ¿Eh? Me parece absolutamente divertido este juego Me das uno de fuerza Más agilidad Venga, un poquito de todo, ¿no? 32 le he pegado ese Skate, fuerza Pues me está pareciendo por ahora La mejor build, ¿eh? Al principio he sido un poquito pocha Pero luego no veas Lo que ha escalado infinito, ¿eh? Esta build Lo que ha escalado esto, tío El escudo para mitigar daño Aquí fue donde morí en la anterior En la anterior Nah, esto es un lío de cojones, tío Vale, puedo intentar matarle simplemente tirando bolas de estas, ¿no? No sé cómo he salido de aquí con vida Pégale a ese Pégale a este Guau, ¿cómo esquivo eso? Oye, hay ataques que... No, hay ataques que no puedo esquivar de ninguna manera ¡Frogo de very bad! Te voy a reventar ¡No, perro! Bueno, el escudo ¿Qué es esta fumada? ¿Qué es esta fumada? Ok Ok, 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 ok Me rindo, me rindo Abre un cofre con tres mejoras raras Era el bot final, ¿eh? ¡Qué juego tan putamente divertido! Por cierto, creo que este juego cuesta dos euros A ver Me lo compré yo, este juego, ¿eh? No, no me han dado clave Este juego cuesta dos euros En Steam Y seguramente si lo buscáis en Instant Gaming Con mi enlace en la descripción Está más barato todavía Así que nada Lo voy a dejar por aquí Porque otra run ya no tiene sentido Visto por el final No creo que me lo pase Es una risa, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!